El nuevo ritmo El tau, 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 tau Vente morenita, bailemos el tau, tau El nuevo ritmo que sí causa sensación Ay, vente morenita, bailemos el tau, tau El nuevo ritmo que sí causa sensación Se baila así, de medio lado Acurrucado, el tau, 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 tau De medio lado, el tau, 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 tau Braseo, 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 mami Con sabor, mi hermano Se baila así, de medio lado Acurrucado, el tau, tau, el tau, tau De medio lado, el tau, 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 tau No baila así, de medio lado Acurrucado, el tau, 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 tau De medio lado, el tau, 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 tau O baila así, de medio lado, el tau, 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 tau St. Gracias por ver el video.